Música Es Virginia del Parque de San Cristóbal de Los Ángeles en el distrito de Villaverde que le tiene mucho cariño y era muy importante decirlo y estudió Filología Hispánica y un Máster de Español como Segunda Lengua Actualmente es profesora en un FP básico y además su talento y constancia en el mundo de las artes marciales le han llevado a ser campeona del mundo de Kepo en defensa personal Aplausos Bueno, pues como muy bien ha dicho Barba Flores mi nombre es Zeniblar Inoune para mí es muy importante que se mencione mis dos apellidos hacer hincapié en mis dos apellidos porque en el mundo árabe se suele coger siempre el del padre y yo considero que soy la persona que soy actualmente por mi padre y por mi madre por ambas partes y por eso pongo como mucho hincapié por favor decir Zeniblar Inoune bueno, después de esta pequeña aclaración yo os quería contar dos cosas que a mí me marcaron decisivamente a lo largo de mi trayectoria vital que es muy cortita porque tan solo tengo 24 años y esos dos temas fueron la educación y el deporte puesto que la educación creo que es algo que nos toca a todos en mayor o en menor medida todos hemos pasado por el sistema educativo la verdad es que me gustaría empezar por eso como todos los niños yo nací, bueno, la claro yo nací aquí en España por lo tanto siempre me he considerado española y siendo niña jamás consideraba que yo fuese diferente al resto de niños todo bien durante la primaria pero fue en la secundaria cuando yo empecé a sentirme diferente y no porque yo quise sentirme diferente sino porque desde fuera se tendría a señalizarme como una persona diferente se me viene a la imagen una cosa muy significativa que fue el segundo de la ESO cuando empezamos a ver la invasión islámica que es como el tema que más suele tocar en historia sobre todo en la iniciación y como yo soy de ascendencia árabe-musulmana en el momento en el que se dijo bueno, vamos a ver la conquista islámica la invasión islámica yo que estaba al final de la clase todo el mundo hizo ¡zasca! se giró y me miró a mí esperando como que diese algún tipo de testimonio como si yo hubiese vivido la conquista islámica como si tuviese algo que contestar al respecto yo era una alumna más y las nociones que iba a tener sobre la invasión islámica eran las mismas que iban a tener el resto de compañeros porque jamás me había educado en esto en mi casa me pareció bastante significativo más adelante el que se hablase de invasión islámica y luego de reconquista y fue cuando estudié filología hispánica cuando me di cuenta de la importancia que tiene la lengua y cómo podemos usarla y manipularla según nuestros intereses eso fue el primer rasgo significativo que yo sentí dentro del sistema educativo sobre todo porque se dio como una fiesta clave en el 1492 os hago un poco, os refresco la memoria aunque seguro que ya lo conoceréis que se dieron dos actos muy importantes la invasión del Moro y el descubrimiento de América y a partir de ahí es cuando ya se empieza a gestar lo que es la historia de España con dos grandes héroes que es el Mioci que según leí yo en los libros de historia partía el Moro con una espada con un solo golpe y luego también la conquista de América con referentes como Cristóbal Colón Hernán Cortés y me pareció bastante significativo porque empezó a crear como dos Españas una España que se enfrenta al Moro que se enfrenta al africano que se enfrenta a la invasión árabe que de hecho si estáis en redes habéis escuchado que se usa mucho el discurso de la islamización y que venimos a conquistar reconquistar me vais a perdonar por todas esas palabras todas esas mierdas voy a ser muy clara y luego con respecto a América esa concepción paternalista este fue el primer acto que a mí me llamó bastante la atención luego uno que fue muchísimo más duro que el que la gente se gire para mirarme con la invasión islámica fue un cuarto de la ESO cuando una profesora le dijo a mis padres que yo no era válida para estudiar básicamente quiso decir que yo era estúpida que yo no valía que yo no tenía capacidades más adelante cuando estudié mi máster fue cuando me di cuenta de que esto venía dado por distintos docentes que lo englobaban como la cultura dañina es decir que existen ciertas culturas y ciertas lenguas que son dañinas y que por lo tanto es como un lastre para el estudiante y que lo que tiene que hacer el estudiante es prescindir de ellas y integrarse en la sociedad y por lo tanto asimilarse es decir perder totalmente su identidad para poder ser parte de esta sociedad me parecía curioso porque este concepto de la cultura dañina no se da con gente francesa con gente inglesa con gente alemana siempre se da con gente árabe con gente subsahariana gente latina gente asiática y ahí es cuando se empieza a jerarquizar las culturas y existen culturas de un primer nivel y culturas de segundo y algo muy significativo también que estudié en historia fue lo de el primer mundo y el tercer mundo que una compañera me dio la puntualización de ¿no te has dado cuenta de que no existe un segundo mundo? o sea para hacer más visible la diferenciación entre unos y otros existe ese lenguaje y fue cuando yo empecé a cobrar conciencia de todo esto otra de las cosas que agradezco a monja que me has recordado el nombre de Rosa Parks tengo una imagen en mi cuenta de Facebook por si queréis verla desde las antiguas en la que estoy yo en el aula y estoy al final al final al final del aula hasta tal punto de que no hay nadie en mis laterales o sea soy la última persona en el aula y no fuese porque yo quisiese o porque fuese una alumna disruptiva sino que los profesores consideraron que yo no merecía estar en la primera fila a pesar de que yo lo demandaba y estoy al final del todo de la clase en el último estamento y esto para mí fue también algo muy significativo pero a posteriori porque en ese momento estás muy obsesionado con la adolescencia con las hormonas con el deporte con mi familia y no prestaba atención a este tipo de cosas pero me parecía algo impresionante pasa todo esto llego a la universidad digo la universidad sí que tiene que tiene que molar tiene que ser fantástico además estudiando filología yo soñaba estar en el Ateneo algún día y aquí estoy hoy día y encima dándole a ponerla o sea que estoy bueno ya digo que estoy que no me lo creo porque jamás pensé que fuese a venir al Ateneo y mucho menos que fuese a estar en el escenario del Ateneo era como un sueño rollo literario para mí pues la mayoría de la universidad pensé bueno estos son ya catedráticos doctorandos o sea aquí ya no va a haber discriminación aquí hay gente inteligente gente que no se deja manipular con los medios de comunicación una de las primeras preguntas que me hizo un profesor que entiendo que a lo mejor lo hacía con toda su buena fe del mundo pero tú naciste aquí o viniste ya a Exa y yo me quedé preguntando ¿cómo que si vine ya a Exa? no es decir que si te hicieron tus padres ¿en dónde? pues de donde sea dije no nací aquí nací en monstruos y tal ah vale pues casi eres española casi que es necesario para ser española a cien por cien pues el mismo profesor seguía en su ahín de la diferenciación que recuerdo que estábamos analizando un texto del miocid que me parece también muy significativo y viendo la traducción que tenía del romance a castellano y estaba el profesor leyéndolo en la presentación y demás y sale la palabra moro de repente para la clase y se acerca a mí otra vez me dice oye no tienes pena que diga la palabra moro ¿verdad? y claro yo me quedé como en shock otra vez dije pues no me ofende que digas la palabra moro porque entiendo el contexto pero me ofende que parezca clase para preguntarme ya de ahí te notaba que la palabra moro tenía una connotación negativa y es a partir de ese momento es a partir de la universidad cuando tú te das cuenta de la cantidad de discriminación que se iba acumulando a lo largo de los años y que tú en ese momento no eras consciente simplemente lo vivías y pensabas que el resto de tus compañeros tenían las mismas experiencias pero poniéndolo en común con otras personas te das cuenta de que estos son actos discriminatorios y que dentro de lo que cabe no voy a decir que son mínimos porque no creo que hay que infravalorar este tipo de experiencias pero en comparación a otros compañeros que no se tuvieron violencias físicas y demás creo que suelen ser las más leves que yo he conocido hasta aquí lo que es el sistema educativo ahora paso al mundo del deporte que también fue algo muy significativo para mí como también ha dicho Alba Flores a mis 22 años conseguí ser campeona del mundo y aquí os adelanto a todos porque estoy alegre y me apetece compartirlo realmente con vosotros que este año repito con la selección española de Kembo y que por lo tanto voy a representarlos a todos ustedes en el mundial que se va a ganar En el deporte al principio sí que no sentí ningún tipo de discriminación porque San Cristóbal de Los Ángeles está al sur de Madrid es un barrio muy multicultural en que hay mucha diversidad y todos mis compañeros pues eran magrebíes peruanos ecuatorianos dominicanos pakistaníes por lo tanto la diversidad era palpable y por lo tanto no había ningún tipo de discriminación sí que es cierto que recuerdo de hecho mi profesor que una vez en una competición escuchó a un abierto decir mi maestro se llama Benedicto por cierto joder con Benedicto nos trae aquí a todos los monos de mierda y claro yo me intenté de todo esto a posteriori porque yo en ese momento a pesar de ser joven si hubiese escuchado ese comentario que os hubiese dicho a todos mis compañeros moros que nos cogiésemos nuestras cosas y nos fuésemos porque encima que nos invitan para competir tienden a insultarnos esa fue la primera cosa que a mí me ha llamado la atención en el mundo del deporte pero a pesar de ello no hubo cosas también muy significativas fue ya después del mundial cuando gané yo mi mundial los que tocan una anécdota super graciosa yo recién ganada el mundial llamando a mis familiares a todos mis amigos si he ganado el mundial tal tal vuelvo a Madrid y vuelvo con mis sacos y es unida en el metro de Madrid y pensamos joder soy campeona del mundo y aquí toda la gente sentada al lado mío y nadie sabe quién soy nadie me conoce nadie sabe quién es feliz ni lo que ha conseguido joder que mierda que me sentía como un poco impotente así que a la semana me voy a escribir a todos los medios de comunicación hola me llamo Zenil Arvinón ¿qué tal? soy de tal edad he conseguido tal título esperando que algún medio de comunicación se interesase y quiseis contar mi historia obviamente hubo personas interesadas pero ¿por qué interesadas? por lo que yo significaba mujer de un barrio marginal como es San Cristóbal de Los Ángeles hija de inmigrantes encima musulmana y que pero que consigue ganar en un deporte mayoritariamente de hombres y al final me daba cuenta de que era todo noticias con muy sensacionalistas muy de poner el punto y el foco en lo que ellos consideraban como carencias o puntos negativos que me podían impedir conseguir un campeonato mundial y luego también incluso dentro del mundial había competidores de todo el mundo y entre ellos también de países árabes y puesto que mis padres hicieron muy bien al enseñarme árabe y marroquí pude comunicarme con ellos y les preguntaba pues qué hacía cómo habían llegado cómo veían el deporte y tal y todos mis compañeros de selección se cuestionaron mi identidad se cuestionaron que fuese española y que tuviese que formar parte de la selección diciéndome cosas pero tú eres española de nacionalidad de origen yo sí soy española nací de aquí criada aquí todo aquí pero es que claro como hablas árabe qué pasa si hablo árabe mis padres son árabes yo hablo árabe ahí empezaron como a hacer una especie de distanciamiento que a día de hoy yo sigo percibiendo y de hecho por mucho que queramos cohesionarnos pero quizás selección sigues notando que hay una diferenciación que la gente te trata de forma diferente a pesar de que os une el deporte por último corresponde a las noticias me gustaría hacer por tanto hincapié ya después de todo este rollo humor vital y demás el tema de la meritocracia es algo que siempre me ha repateado muy por dentro porque todos los titulares ponían el foco en esta persona la ha conseguido por el tema de la meritocracia porque ella se lo ha ganado y lo ha conseguido porque parece ser que es muy difícil hablar de los temas centrales de los temas importantes por lo que la mayoría de las personas no lo consiguen y es que vivimos en un barrio en el que no reciben ningún tipo de ayudas en el que los niños tienen que ser acriminalizados únicamente por su origen por su religión por su cultura y también me di mucha cuenta de esto cuando el Ayuntamiento de Madrid me llamaba constantemente para actos para reivindicar que yo formo parte de una escuela municipal es decir que pertenece a todos nosotros a todos los madrileños pero cuando yo entrego un proyecto de defensa personal de mujeres para mujeres cogieron mi proyecto y no me llamaron y lo llevaron a cabo ellos y al final dices parece ser que para que los interesa o sea por el interés te quiero antes cuando os interesa sabéis llamar y sabéis pedir y que vaya pero cuando no pues bueno nos dais la espalda no me gustaría irme o acabar mi ponencia sin decir que bueno yo me he sido profundamente orgulloso de San Cristóbal de Los Ángeles deciros que San Cristóbal Villaverde tiene 72 nacionalidades y como siempre digo son 72 posibilidades de conocer el mundo en un espacio tan pequeño el que la diversidad siempre ha apostado por ella y seguirá apostando vamos hasta el fin de mis días y como dice mi maestro que es muy significativo en el tema del deporte Zenim si vas a dar un paso atrás que sea para coger impulso e ir hacia adelante con más fuerza con más garra y con más energía y con estas bonitas palabras pues ya me despido y mucha gente luchando para sonreír aquí donde vivo es Villaverde pongamos que hablo del sur de Madrid